¡SUSCRÍBETE! No, no, no El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido, sería tan feliz No, no, no La fruta es la que pasa, yo me traigo a La rica es la vida, yo me traigo a La fruta es la que pasa, yo me traigo a La fruta es la que pasa, yo me traigo a El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido, sería tan feliz Y no sé dónde estás No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!